¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Safo! Por acá ni se asusta. Amor, asustarla se hace sonar te a lo viejo. ¡Mierda! 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 ¡Se le metió a tu la sangre! Si yo le digo a usted que me presente un culi... ¿Usted lo haría? Ay... no. No tenga presión, no se lo haría si yo le pido el favor de parcero, así. Si me gusta mucho otra mujer y yo le digo... Sion, hágame los cuartos y esa amiga suya... ¿Usted me haría los cuartos? ¿Me ayudaría? ¿Y por qué me mira a mí? ¡No! ¡Culito! ¡No! Muchachos, tengo casa sola, así que se va. Ah, tiene zona. Llegó esta noche. ¡Casa sola! ¡Ey! Escriban al interno a ver qué hay pa' hacer. Escriban al interno. ¡Ey! Ya saben pues... ¡Casa sola hoy! Escriban aquí al interno. ¡Casa sola, muchachos! ¡Tenemos! Escriban al interno. ¡Manden foto! Mi bro, Cisas. Llegué, llegué ahorita. Ahorita más agradecitos por el tipo 2 que... Que Cintia se va. Entonces... Pa' que parchemos. pongo una bolleosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eehh! ¡Eehh! ¡Chau, mi amor! Te amo. No pide que aquí ha comido. Que le vaya muy bien, mi reina. ¡Chao. ¡Chao! ¡Uh-uh-uh! ¡Mor! ¡Chau y gracias! Pero yo aquí mirando La gente que me sigue A mí me siguen culitos buenos Uno se pone a rezar a veces así por encima Y se pone a stalkear y lo sigue en un oculón Bueno, ahora a la cara De su tatuaje, pille Vamos a ver qué le preguntan ¿Te consideras una persona feliz? Sí ¿Le ves? Sí ¡Hable pues!